Hora de hablar del inmamable Ah, yo no quería ver esta serie Porque es el creador de Walking Dead Y Walking Dead es los muertos ZZZ Pero digamos que imágenes de Batomica me hicieron pensar ¿Qué podría amar el sal? La mona se ve buena Así que vi los primeros tres capítulos Y uff, sí que quedé enganchado Desde el primer capítulo De hecho, según yo dije, vamos a ponerlo a ver Cómo se ve la animación y ese pedo Y a ver si es cierto que el doblaje está re malo Como dicen Desde el primer capítulo se nos presenta Esta especie de Avengers Liga de la Justicia Ya que los personajes son obvios ecos De personajes ya existentes Y esto se utiliza más que nada Para que el espectador fácilmente pueda entender De qué mundo se trata Ya que como veremos al final de este capítulo Esta historia no se trata de esos superhéroes Ni de en sí tener que darte una historia De trasfondo de ellos Sino simplemente que es la historia de Mark Mark Grayson Quien es hijo de un extraterrestre Super mamado Y bueno, lo que es construcción de universo Creo que, no sé si de manera tramposa O de manera como de decirle al espectador Bueno, conoces historias de superhéroes ¿Verdad cabrón? Estás viendo esto porque te gustan los superhéroes Así que ya no mames No necesitas que te explique Quienes son estos tipos Que de todas maneras se van a morir Porque de una vez digo que esto es full spoilers Porque quisiera hablar de algunas cositas de la serie Y de por qué me gustó tanto Y miren, no siento que sus errores Que sus sueños de esta serie sean tan graves Como para condenarla a un 4 de 10 O cosas así ¿Verdad, Dune? Pero lo que sí siento es que La gente como que lo está sacando de proporción Y como que, ah, la mierda más original Que jamás haya visto de superhéroes Oh, no puede ser No puedo creerlo, increíble Siendo que esta es una Una historia Escrita hace 15 años en un cómic Oye, Haru No sé, pero A mí se me hace muy chistoso Como exactamente Las mismas partes Que todos los hueones Que querían que leyeras Invencible en su tiempo Son las que ahora la gente Está resaltando acá Espero que después de eso Siga sonando Porque Luego de esas partes El cómic no hizo tanto ruido Y ojalá No todos se decepcionen Cuando vuelva a salir Nolan Y ahora resulte que es Buenito Si quieres censura esta parte No sé Cómo se dan tus seguidores Con los spoilers Ah, pero eso sí Cómo estar aprovechando Los pinches canales de cómic Para sacar guías O spoilear Contando historias de personajes En una serie Que ni siquiera necesita guías Todo está ahí Muy interesante, Ronito Volvemos al estudio Entonces, bueno Yo les decía Les platicaba Que este primer capítulo Primero que nada No he leído el cómic Sé que en el cómic Los guardianes del globo Esta especie de liga de la justicia Son presentados En el mismo momento En el que se van a la verga Y esta escena sirve Además de Como ya dije Para que como espectador digas Bueno, ya sé Qué tipo de mundo es Para que Por lo menos Los veas un poquito antes Y cuando suceda Lo que sucede Al final del primer capítulo Tus expectativas Se vean subvertidas Creo que ese es el recurso Del que más tira Esta serie Es Prácticamente te dice Ya sabes Cómo funcionan las cosas En las series De superhéroes En las caricaturas De superhéroes Porque sí A mí lo que más me toma La sorpresa Es decir Bueno, yo ya sé Cómo suelen funcionar Las cosas En este tipo de series Onda Justice League Unlimited Y Todo el universo Animado de DC Y pues No sé Avengers Es My Heroes Y todo eso Pero la serie te dice Bueno, ya sabes Qué es eso Te voy a mostrar las cosas Como te las suelen mostrar En esa serie Y después te voy a dar Una pinche cachetada Y te voy a decir Mira, esto te gusta Esto te gusta Pues se murieron A la verga, pendejo Esto te gusta Esto te gusta Pues cómo ves que no A la verga Con tus pinches expectativas Y supongo que eso es parte De lo que lo hace Tan atrapante No es que sea per se bueno Ya que a una segunda vuelta Pues ya no es tan Enganchante Ya no es Ya no tiene ese mismo impacto Son ese tipo de cosas Que funcionan Para verlo La primera vez Que es lo que normalmente pasa Cuando un adolescente Es protagonista En este tipo de series Y tiene a sus papás Bueno, pues es que Es incomprendido Sus papás no lo entienden Falta de comunicación Y la chingada Pero no La familia Grayson Se muestra Como una familia unida Y que se comunica Entre sí Su mamá Su mamá es Es un amor Su mamá Y tienen un diálogo En el primer capítulo En una pequeña charla Que te hace sentir Así como que dices Oh, qué cálidos Y así lo siento Se siente como un diálogo Verídico Entre Entre un hijo Y una madre En ambos idiomas Bueno Voy a quitar una cosita Del camino Me gustó el doblaje La vi doblada La vi en inglés Me gustó el doblaje En español Sé que es un doblaje Uruguayo Y si no me lo hubieran dicho Simplemente hubiera dicho Ah, creo que estas son voces No sé Venezolanas O algo Y tal vez no las había escuchado antes O no las identifico Porque sí suena muy al estilo De ese tipo de doblajes Que es el doblaje Que se le suele dar A la Liga de la Justicia Y el universo animado De DC De las películas estas Entonces supongo Que eso fue Como que intencional El tratar de buscar Ese tipo de Pues como de interpretación Y la verdad es que Ese doblaje uruguayo Está muy bien hecho O sea Varias voces Sí que le llegan A los No diría que le llegan A las iglesias Sí que calzan Con los personajes Algunas Incluso Lo buscan Parecerse mucho Como la del El pinche Prieto este Explosique Explosirex Ese pendejo Pero en inglés Bueno Tenemos actores De la talla De Mark Hamill Jakey Simons O sea Es obvio Que las voces En español Por muy bien Que lo hayan hecho No le iban a llegar A las interpretaciones Originales Y ahí Es a donde voy Con lo del diálogo Que se siente Como sincero Y como real No se siente Como algo Que alguien escribió Y que dijo Ah esto va a sonar Curso Y va a sonar Chido Y va a funcionar Para que el pinche Espectador Diga Huevo Huevo Estos weyes Son chingones No Se siente Como algo Que de verdad Pasaría Si un adolescente Tuviera Una relación Cercana Con su madre Pero sabemos Que eso Es un mito Y no sucede Verdad Y bueno Tras este capítulo Que llega Como que su Tortinilla De pum Ya se acabó Y creo que Incluso te salen Unos pequeños Como pequeños Créditos Al pasar Tan solo Como Veintitantos Minutos Y todavía Le quedan Como diez Al pinche Capítulo Estos minutos Son ocupados En mostrarnos A los guardianes Del globo Con unos Toquecitos De su vida Cotidiana Para este momento Para cuando Culmina el primer capítulo Mark ya obtuvo Sus poderes Y una parte De ese tiempo Se ocupó En mostrar Como es que Su padre Omni-Man Comenzó a tratar De enseñarle A dominar Esos pinche poderes Y entonces Viene el Viene el momento Shock El momento Eji Donde pinche Omni-Man Llega Y los mata Todos a la verga Y es ahí Donde Donde digo Que la serie Subvierte tus expectativas Porque pues tú Te esperas Que si Lo primero que va a pasar Es que el pinche Superman malo Los va a agarrar Todos a empujones Y se le van a poner Acá el brinco Y a lo mejor Si los llega a matar Pues no pasa Del clásico Le disparé Unos rayos De los ojos Le puse un putazo Bien puesto Y ya se murió La verga Pero no Comienza a Descuatizarlos Y la chingada Y es que El cabrón O sea Es bien Putas fuerte Y o sea Es lógico Que si Un cabrón Con la pinche fuerza Así de putas Goku Te aplasta la cabeza Pues ya te van a salir Los pinches sesos Y los ojos Y sí La escena tal vez Es demasiado gráfica Y es una vez más Donde dices Que estoy viendo Pero esa tónica Se mantiene Siempre que hay Asesinatos En la serie Generalmente Hay tanta pinche Sangre a litros Que parece Saint Seiya Y tantas tripas Por todas partes Que parece Película de serie B Y supongo Que es parte De su encanto No lo siento Como un elemento Edgy Porque sí Tal vez sí Es como Una manera de decir Somos diferentes Miren nuestra serie Como un reclamo Publicitario Como pues Muchas otras cosas De esta serie Como El hecho De que Miren Hay un personaje Gay Que es gay Y Miren El interés amoroso Es negra Y es Activista social Quieranla Porque Eso es bueno Cosas que se ponen Para que la gente La quiera ver Ya saben Apelar a cierto tipo De público Que a lo mejor No es el target No serían personas Que estarían interesadas En esta serie Pues A lo mejor Porque dicen Pinches superhéroes No valen verga Siempre son lo mismo Ahí no hay nada Para mi Finalmente Pues al ser Una serie De un servicio De streaming Pues lo que buscan Es que Más personas Se lleguen Y se suscriban Aunque sea Por un puto mes O dos Porque pues Por lo menos Necesitas dos De dos meses De Bueno Si la estabas siguiendo En misión Un par de meses De estar suscrito Para verla toda Aunque pues A estas alturas Que ya terminó Pues te suscribes La ves Y a la chingada Y creo que el hecho De que sea De un servicio De streaming Le beneficia Bastante Ya que normalmente Las series Cuando se tratan De un formato Se trataban De algo para televisión La cadena decía Si está bien Pero necesito Tal cantidad De capítulos Para podértela Admitir Incluso Aunque los que Estuvieran produciendo La serie Fueron los mismos Dueños del canal Lo hacían de esa manera Porque pues Es lo mismo Que el streaming Hoy en día De bueno Necesito que la gente Este aquí pegada Pues es lo mismo Necesito que la gente Este ahí pagando El pinche canal de cable O con la tele prendida Viendo comerciales Y eso es algo Que creo que Le ha estado haciendo Mucho bien A las series Ahorita que Pues la televisión Ya valió verga Y es que No es la primera vez Que veo series Donde prácticamente No hay relleno O sea Si hay cosas Que dices Esto sacamelo Esto Como que nada más No estás abriendo Subtramas Porque si Nunca me la vas a revolver En esta temporada Pero se ha visto Minimizado A partir del segundo Capítulo de Invencible Bueno Tú dices Si a lo mejor Lo primero que piensas No pues este cabrón Estaba Estaba Controlado mentalmente O no sé A lo mejor Este le dio Un brote psicótico Y Y ya cuando Cuando despierten En el hospital Porque Acaba bien puteado No sé Así los matan Los pinches guaranés Del globo Pero acaba bien puteado A lo mejor Cuando despierte Ya no se va a acordar De qué va a pasar O qué pasó O no sé Pero no Te dejan bien en claro Que el cabrón Sabe lo que hizo Y tiene alguna razón Oculta Y misteriosa Spoilers Es porque Su pinche raza Son como Los Saiyajins Y conquistan mundos Y es ahí donde Empieza a ser Un poquito de agua Cuando lo analizan Más Pero bueno Conforme avanza La serie Conocemos Otros personajes Como Este wey que es prieto Esta mona Que es china El pinche robot Pedófilo Y la niña Que se convierte En Hulk Y Ya les dije Que hay un mono Que es gay ¿Verdad? Hay algunas cosas Que podrían parecer Estar de más Pero que pues Nos comienzan A sembrar La duda Del Cómo deberíamos Esperar El twist final De por qué hizo Lo que hizo Optimán Porque pues Al final de cuentas El mayor misterio De la serie Como que Lo que está de fondo Ya que pues Mucha parte De las cosas Que suceden Son drama Adolescente Con Mark Y la negra Esta Y así Es que Conforme avanza La serie Comienzas a Acostumbrarte A este asunto De que subviertan Tus expectativas Y decir Bueno Si en una serie De superhéroes Normalmente pasaría esto Acá seguramente Va a ser algo diferente Y ya no tiene Ese mismo impacto Asuntos como El viaje a Marte De este Mark Podrían parecer Como que Esto para qué Me lo muestras Pero bueno Por lo menos ahí Estaban sembrando Lo de que pues Omniman No es lo que parece De hecho en algún momento Yo pensé No pues a lo mejor Este Omniman Era como que Lo que le contó a Mark Era cierto De que su raza Superpróspera Y la chingada Pero a lo mejor Él en realidad Era un paria Un criminal Y se escapó Y se vino para acá Y no era el caso Pero Si como que Como que Es que en ese capítulo Donde van a Marte El rey de Marte Dice Claro que conocemos A los belitrumitas Son unos Prácticamente Dice Son unos culeros Sin decírselo ¿No? Este Entonces bueno Como que por ahí Te intuyes Que hay algo Algo más Y al final de cuentas Si O sea Este Omniman Pues termina por revelar Que es un culero Psicopasa del espacio Bueno Más bien Una especie De conquistador Colonizador Que estuvo Miren Lo siento Como 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 esos Investigadores Que viven Entre los simios Durante Durante Cierta cantidad De tiempo Estudiándolos Y la chingada Pero bueno Este lugar Este wey En lugar de eso Se cogió Una simia Y tuvo un hija Y los estuvo Protegiendo Con sus pinches Superpoderes Pero Es cierto Bueno Esos dos últimos Capítulos Están así Cargadísimos De acción Y Y este wey El pinche Omniman Es una fuerza Tan imparable Que si te quedas Así Ay a la belga Como le van a ganar A este pendejo Y llega el momento Inevitable El momento chistoso Del meme De pienso Mark Donde Omniman y Mark Se enfrentan Y Esa pelea Si bien es un Momento Latinoamérica Tiene Una gran carga Emocional No solo por el hecho De que dices Ah pues es que Es su jefe Y su hijo O sea Es porque Ya los conoces Conoces a Mark Mark es un muy buen Personaje O sea Mark es un personaje Con el que puedes decir Eres un buen muchacho Supongo que estando Más en la edad Cercana A él Podrías identificarte Con él Yo en mi caso Pues como que Más bien lo sentí Como de Ah buen muchacho O sea Es un joven Agradable Porque pues Ya no soy precisamente Un joven Duelo yo Y Pues está el hecho De que pues Omniman Por muy culero Por muy Te voy a partir La madre Si no me haces caso Este Y te vienes A conquistar El universo Conmigo Y los otros Hayayin Espartanos Está todo pendejo Mark Mira nomás Los pinches humanos Bien culeros Parecen de papel Pero 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 No Cállate la verga Imbécil Digo No sé ustedes Pero creo que es Algo común Que durante tu Adolescencia Aquel Aquel que alguna vez Fue tu héroe Llegó un punto En el que Esa figura A la que tantos Mirábamos Se nos cae No O sea Ay se me cayó Un héroe Y Pues bueno También está el hecho Del clásico De es que Pues tú eres mi hijo Y tú vas a ser Lo que yo diga Esto que Supongo que todos Llegamos a sufrir Y que espero algún día No aplicarle a mi hijo Porque pues no quiero ser Ese señor No quiero ser el Omniman Me saca un poco De onda El hecho de que Pues sí El trato es un poco Realista Para algunas cosas Es como de Bueno Si estos pinches Colosos Se agarran aquí A chingazos En una pinche ciudad Va a morir Un chingo de gente Y pues por el otro lado Está este tratamiento Más simple E idealista De una serie De superhéroes Al final de cuentas Bajo la lógica De su universo La mayoría De las cosas Funcionan Es más Me atrevería Decir que Si bien No me gustó Que dejaran Tantas subtramas Abiertas Creo que Estuvo bien La manera de gancho El dejar A tantos personajes Desperdigados Por ahí No sé No sé No sé Qué más decir Sobre esta serie La verdad es que Me gustó mucho Sus personajes No me parecieron Irritantes Ni como que Ay no Pinches personajes Horribles Salvo la pinche negra Esta No creo Cómo se llama Digo no Es por justificar La verdad Si conozco Gente tan intensa Como esta Cabrona Y muchos dicen Ah es que pues Porque qué le pasa Esta vieja Que todavía De que ya sabía Que este güey era Superhéroe Es en puta Conozco personas así Personas dentro De relaciones Que tú al verlo Desde afuera Dicen Es que no tiene sentido Esta pelea Que están teniendo Pero que dentro De su Microverso De su propia relación Para ellos Tiene todo el sentido O por lo menos Para uno de los lados Entonces por mucho Que se odias a la tipa Esta Podría suceder Ese es el problema Podría suceder Es cierto Que el que las cosas Sean convenientes Para la historia En una historia De ficción Es el pan De cada día Y hay un límite Entre el donde Podemos estirar Estas conveniencias Y el hecho De que algo Podría ser No significa Que debas ponerlo Solo porque En algún determinado Momento Podría ser Creo que La actitud De esta sujeta Está tratada De una manera Tan superficial En la que No puedes Como que hacer El click De lo que les acabo De decir De que esto Puede suceder En algunas Situaciones Porque pues La bronca Que le pone Esta vieja Porque llega tarde O porque falta Las sillitas O la chingada Es mostrado Más bien Como un Obstáculo Para que Mark pueda Concentrarse En su Deber De ser héroe Y que Como en algo Realmente Bien planteado Y desarrollado Así que Pues dicho esto Invincible Vale mucho La pena Si Eres asiduo Consumidor De series De animación O Películas De animación De superhéroes Porque pues Va a jugar mucho Con lo que ya Conoces al respecto Pero si no te gustan Este tipo De historias Supongo Que la verdad Vas a acabar Como que en plan What the fuck Pinche historia Culera Verga O sea Porque esto Porque el otro Porque Y supongo Que eso es Porque pues Está como que Enfocada Hacia un nicho Como ya dije Intenta Traer personas Que no están Dentro de este nicho Y es ahí Donde se equivoca No explicar Cierto tipo De cosas Aunque sea A lo mejor No habría Una manera Muy orgánica De mostrar Este tipo De cosas Sin un diálogo Expositivo Pero Supongo Que para ciertos Espectadores Hubiera venido bien ¿Recuerdas Barry? Aquella vez Que viste Invincible Y pensaste Que era La mayor obra Maestra Jamás creada Era yo Barry Masturbándote A super velocidad Para que creyeras Que te habías Venido Con el simple Hecho De ver Tres capítulos De una obra De una caricatura Basada en un cómic De hace más De 15 años Ahora con todo esto dicho Creo que debo recordarles Que no suelo guionizar Mis reseñas Tal vez si acaso Anotar unas ideas Importantes Para no olvidarlas Y aún así Se me olvidan cosas Así que Si por ahí algo Se me olvida Pues pueden preguntar En el twitter Y ahora Con su permiso No he visto La reseña de Doom De Calcifer De Chaos De David De la esquina Del círculo De Edsan Así que si me permiten Voy a verlas Para luego ponerles Una chinga ¡Suscríbete al canal!